Don Alberto Rosenbaum, en el marco de la fiesta Amigos de Mazatlán, nos comentan que usted es una persona que organiza congresos y que ha traído muchos a Mazatlán. Cuéntenos, ¿cómo ve a Mazatlán en el mercado de congresos? Yo creo que está en una muy buena situación, es un mejor momento hasta ahorita. Mazatlán representa hoy en día una gran opción para los congresos, tanto nacionales como internacionales. Nuestra empresa Intermeeting se dedica a organizar congresos desde hace 19 años, sobre todo en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. En el área médica, científica, son eventos generalmente académicos. Y con el centro de convenciones que ustedes tienen, es un, yo creo, un gran acervo, un gran impulso al que se le puede dar a Mazatlán. Apenas en noviembre pasado tuvimos el Congreso Nacional de Urología, tuvimos unos 1.500, 1.600 participantes de toda la República, con participaciones de profesores que venían de Europa y de Estados Unidos. Y creo que se ha incrementado de manera importante la conectividad. Ese es un punto y un logro grande el que han tenido ustedes al tener ahora vuelos de cuatro diferentes líneas aéreas nacionales. Adicionales a los vuelos internacionales que tienen, que nos conectan, pues ahí con los COPS en los Estados Unidos y de ahí al resto del mundo, lo que facilita el poder traer a los diferentes ponentes. También la infraestructura hotelera que tiene hoy en día Mazatlán es muy importante, con una alta calidad, como el hotel en el que nos encontramos nosotros. Desde el tradicional El CIR, que tiene diferentes opciones, hasta hoteles all inclusive, hoteles familiares, hoteles boutique, y bueno, hoteles de gran lujo como este en el que nos encontramos. Mazatlán sí manejaba congresos y convenciones, pero no a los niveles que lo está manejando ahorita. Supongo que debemos tener algunas fallas a corregir. Desde su óptica, ¿cuáles serían? Bueno, creo que Mazatlán tiene un gran acervo y un gran valor que es su gente. Cuando trabajamos aquí encontramos una gran cooperación por parte de los diferentes prestadores de servicios. Mazatlán tiene buen transporte, tiene buenos proveedores, pero creo que nunca está por demás tener una mayor capacitación. En los hoteles, la gente que atiende en recepción, la gente que atiende en los diferentes centros de consumo. Hoy en día, los eventos, las convenciones, los congresos, los incentivos, requieren de personal altamente calificado. Muchas veces en la parte técnica. ¿A qué me refiero? En la parte tecnológica. Hoy, bueno, estamos apareciendo en una página web, en esta entrevista, la promoción a través de internet es importantísima y cobra cada vez mayor relevancia. El poder tener proveedores de equipo audiovisual de alto rendimiento, de alta calidad, es muy importante. Al nivel de traducción simultánea también, sobre todo del inglés al español, español-inglés, yo creo que es un campo en el que pueden incursionar y tener gran éxito. Y la parte de la transportación también, yo creo que el estar renovando los diferentes equipos que se tienen, también nos servirá de mucho. Creo que a Mazatlán le hace falta también una oficina de convenciones y visitantes dinámica, que promueva al destino y apoya a los organizadores de eventos a realizar sus eventos. Yo creo que eso es una tarea que se debe de dar un poco más profunda. También debo decir que Mazatlán representa en los atractivos, no nada más del sol y playa tradicional. Y hoy en día tiene una oferta cultural muy importante, el Teatro Ángela Peralta, la rehabilitación de la Plaza Machado, todo eso, también una oferta de restaurantes, que es gourmet, la cocina sinaloense es exquisita. Aquí se combinan los cortes de carne finísimos con el mar, con todos los productos del mar. Aquí se encuentran ambas cosas y en una cocina muy interesante y poco conocida. Creo que también es un acervo que pueden ustedes elevar y difundir. Aquí creo que falta la difusión de todo lo que nos ofrece Mazatlán. ¿Y qué planes tienen? ¿Qué congresos vienen? Bueno, nosotros tenemos un número aproximado entre 20 y 25 congresos al año y esperamos tener varios aquí en Mazatlán. Y no somos los únicos, tenemos una asociación que se llama PCO Meetings México, donde los principales organizadores de congresos y convenciones del país nos hemos agrupado y damos a conocer y nos enteramos de qué es lo que ofrecen. Y afortunadamente tenemos muy bien colocado y muy bien ubicado a Mazatlán como sede para eventos. Y si alguien, por ejemplo, le quisiera hacer un congreso y no sabe, ¿pueden acudir a ustedes? Desde luego, claro que sí. Nosotros estamos precisamente para eso. Somos la gente que conjuga los esfuerzos de muchos diferentes proveedores de servicios para ser presentados en un momento dado, en el momento adecuado, a un precio competitivo. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y a dónde lo pueden contactar? Entre intermeeting, intermeeting.com.mx, es nuestra dirección de internet, que Alberto Rosemont con todo gusto podemos atender. ¿Algo más que quieras agregar? Pues les agradezco la hospitalidad y les deseo la mejor de las suertes. El potencial está aquí. Es cuestión de que lo aprovechen. Muchas gracias.